Vamos a resolver hoy una ecuación logarítmica de este tipo Tienen algunas propiedades que las voy a anotar acá en el costadito Logaritmo de A en 1 sobre B es igual a menos logaritmo de A en base B Lo digo por esta expresión Además, M por logaritmo de A en base B Es igual a logaritmo de A a la M en base B Para que este 3 suba aquí Luego, acá hay una pequeña propiedad que no tiene mucho que ver con los logaritmos Pero sirve a los efectos de achicar un poco las cosas Esto es un cuadrado de binomio, es X más 3 a la 2 Tiene algo que ver con este, o sea que es bueno llevarlo Esto sería logaritmo de X más 3 a la 3, ¿verdad? En base 2, porque acá lo dice, ¿no? Si tiene un número multiplicando acá, sube como exponente al argumento del logaritmo Menos le voy a poner logaritmo en base 4 Vieron que dice 1 sobre B es menos logaritmo y le dejo B O sea, 1 sobre 4, 4 acá Y acá lo vamos a poner X más 3 a la 2 Este 4, ya que estamos, lo vamos a expresar como 2 a la 2, ¿verdad? Porque logaritmo de A a la M en base B a la M Es logaritmo de A en base B Si el exponente es el mismo, estos se pueden ir simplemente Entonces, acá lo que tenemos que hacer es Otra propiedad más, que sería logaritmo de A menos logaritmo de B En base C Es igual a logaritmo de A sobre B En base C Acá tenemos A sobre B X más 3 a la 3, ¿verdad? Sobre X más 3 en base 2 es igual a 2 Bueno, si fuera una inecuación logarítmica Yo no podría simplificar Pero en este caso sí lo puedo Este X más 3, acá hay 3 Se me va con uno de ellos y me queda a la 2 esto, ¿verdad? Y ya, es decir, aplicamos la definición Logaritmo de A en base B es igual a C Si, solo si, la definición de logaritmos es A es igual B a la C O sea que Logaritmo de A en base B es igual a C Si, solo si, lo que está acá Es igual a la base de logaritmo Elevado a la expresión de la derecha de la igualdad Entonces, acá nosotros vamos a poner X más 3 a la 2, que es lo que queda acá Es igual a 2 a la 2 Y entonces nosotros decimos Bueno, vamos a pasar X más 3 es igual a más menos raíz de 4 Que es eso O sea que sería 2 y menos 2 X más 3 es igual a 2 Entonces X es igual a menos 1 Sale de ahí el despeje, ¿verdad? Y X más 3 es igual a menos 2 De donde sale que X es igual a menos 5 Y ahora nosotros tendríamos que haber hecho La existencia en el original, ¿verdad? Que no lo hicimos y lo vamos a hacer por aquí Existencia del logaritmo Logaritmo de A en base B existe Si A, lo que está aquí, es mayor que 0 La base también es mayor que 0 Y la base distinta de 1, ¿verdad? O sea, esas 3 cosas se tienen que cumplir Para que exista el logaritmo Entonces acá nosotros Ah, una cosa La existencia del logaritmo se hace en el planteo original O sea, no desde acá en el medio No, desde el principio Entonces yo tengo Las bases son mayor que 0 Las dos, ¿verdad? Y distintas de 1 O sea que no tengo por qué tratar nada de esto Porque ya está pronto Lo que esté acá X más 3 Tiene que ser mayor que 0 Y X2 más 6X más 9 Tiene que ser también mayor que 0 Toda la parte literal que tenga, ¿verdad? Esta raíz es menos 3 Y esta es menos 3 doble Porque vieron que era Acá X más 3 a la 2 Sale menos 3 como raíz doble Acá sería más y menos Acá sería más, más Esta expresión de arriba existe ¿Verdad? Se toma lo positivo, ¿verdad? Mayor que 0 son las zonas más Acá son las zonas más Pero el logaritmo existe Donde todos los signos que dice Son positivos a la vez Es decir, de aquí hacia adelante Desde menos 3 a más infinito Es el dominio de este logaritmo O si ustedes quieren Existe para todo X Tal que X mayor que menos 3 ¿Cuál es mayor que menos 3? Este no corre O sea que la solución de esta expresión De esta ecuación logarítmica Es solamente menos 2 Que se encuentra en la zona del dominio Bueno, así se resuelve esto Ahora vamos a hacer una inequación logarítmica También para el que necesite saber eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!